muy buenas y bienvenidos a un nuevo unboxing de cartelera hoy tengo una de las ediciones steelbook más cotizadas de los últimos meses que no es para menos porque aparte es que es una preciosidad os hablo de la llegada la última peli de Denis Villeneuve que estuvo nominada ocho oscars y que ha sacado aparte pues de las ediciones blu-ray dvd y 4k normales este steelbook que sólo podéis encontrar en fnac y que mucha suerte si lo podéis encontrar en fnac porque ya os digo que han volado entonces pero bueno es que es normal o sea ya de por sí la portada es súper chula pero bueno vamos a echarle un vistazo por dentro porque la verdad es que él las visuales de esta peli eran muy 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 bonitas y daban lugar a cosas tan curiosas como este steelbook pues viene con su cartón protector con la información detrás vamos a echarle luego un vistazo pero bueno viene con una pegatina aquí para quitarle la llegada tras tenemos una sinopsis el contenido extra lo de siempre en este tipo de ediciones la película la tenéis disponible en castellano alemán inglés y ruso porque nunca está de más aprender un nuevo idioma y vamos a ver cuando la quitamos este papel como se queda bueno pues tenemos aquí a Amy Adams con los círculos de tinta que sueltan los alienígenas muy muy chulo la verdad en el lomo tenemos el título de la película en inglés y por detrás curioso tenemos a los tres expertos en la sala de comunicaciones con los alienígenas boca abajo y las sombras ahí en la ventana no hay relieves por ninguna parte pero vamos es una edición muy chula que aprovecha mucho las visuales de la peli que eran muy curiosas vamos a ver cómo es por dentro pues la verdad es que muy sencillo por la parte de atrás protegida por el plástico tenemos también como la niebla en la que estaban protegidos los aliens cuando no se acercaban a la ventana y tenemos aquí el disco que ya que hace círculos de tinta pues aprovechan y lo ponen también en el disco que es la verdad un guiño muy chulo y vamos a ver si tiene algo debajo no está pues eso lo dicho la verdad es que es una es una caja muy chula sobre todo porque aprovecha los los círculos de tinta y tal que fue una un recurso muy chulo de mismo te doy mis 10 y vamos a ver cómo es el menú y un poco los extras que trae ahora vale bueno pues aquí tenéis el menú de la llegada del blu-ray estático sólo se ve ahí mi adams ahí en medio con su círculo de tinta aprovecho para decir que play for any pero bueno y vamos a ver los extras que incluye la película bueno tenemos uno en el que nos explican un poco la idea de la de la peli que para algunos a lo mejor pues se les escapó porque no es fácil de entender a dónde querían llegar entonces creo que este es el que más os va a interesar de todos pero bueno tenemos más la banda sonora y de hecho también otro de diseño de sonido porque la película se llevó el oscar a mejor montaje de sonido y así podemos descubrir un poco más a lo mejor que no tenemos mucha idea de primeras lo que puede suponer la importancia del sonido en una película pues aquí se nos explica en profundidad también tenemos el montaje también muy curioso con los que habéis visto la peli sabéis a qué me refiero otros sobre las ideas de la llegada tiempo memoria lenguaje y eso sería todo bueno pues un poquillo escaso pero interesante teniendo en cuenta la la toda la complejidad de la película de denis vilenev quizá yo hubiera esperado un poco más porque bueno yo creo que esto da para mucho y jo es que me ningunea naimi adams hasta en los extras del blu-ray que le vamos a hacer lo dicho este steelbook si lo encontráis que está muy complicado es exclusivo de fnac está por unos 22 euros o sea que está bien de precio y sinceramente creo que todos coincidimos en que es una de las mejores películas del año pasado y es una de las que hay que tener así que qué mejor que tenerlo en esta edición tan chula y nada yo con estas me despido y nos vemos en el próximo unboxing chao